Si Lucho drogó Ignacio y Olga lo sabía, las esposas no conocen todos los secretos de sus maridos. ¿Te sientes bien? Ay, no. No, no, muy bien. Me falta el aire. No sé, me pasa esto cuando camino o cuando hago un esfuerzo. Pero eso no es normal, tienes que ir a un doctor. Doctor, ve a un doctor todos los días. Al que amas con locura. Si quieres un consejo de esta comadre, ve y habla con Lucho. Si Olga me lo ocultó. Ay, por favor. La verdad es mucho más importante que el orgullo de Olga aquello y Olga esto. Si Ignacio fue drogado, él es víctima tanto como tú. ¿Qué, ya se te olvidó que me ofreció dinero para un aborto? A mí no se me olvida. ¿El doctor te lo ofreció? No. Fue Lucho. Bueno, el que me dijo que... Ay, Adela. ¿Y si Ignacio no fue? Entonces, ¿quién le dio el dinero para que yo abortara? No sé. Bueno, otra razón más para que vayan a ver a Lucho. No. Luego voy a ir. Ahorita no me siento bien. Te acompaño hasta tu casa, ¿sí? No, no. Tú ponte a trabajar. Yo puedo sola. Bueno, pero ahorita mismo tienes que ver a un doctor, ¿eh? Adela, basta de doctores. ¿Qué no me escuchas cuando te hablo? ¿Tú quieres que retire la denuncia? Sí. Si lo haces, Patocho saldrá en libertad. Si no, tendría que conseguir el dinero para la fianza. ¿Y por qué haría eso? Por favor, Lucho, ya deja de pelear. De todos modos, no voy a volver contigo. ¿Puedo retirar la denuncia? ¿Harías eso por mí? Por ti y por mí. Si vienes un rato a la cama conmigo. ¿Qué opinas, mi amor? Ya te dije que no tengo micrófonos. De haberte querido meter a la cárcel, ya lo hubiera hecho. ¿No tienes pruebas? ¿Cuánto crees que puede tardar Chantal en quebrarse? No sé cómo la metiste en esto. Yo no la metí. Se metió sola. ¿Dónde está el cuyo? No lo traje. Primero quería hablar contigo sin que me grabes por teléfono. Ya te dije que no te estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Te voy a decir una cosa. Si me denuncias, el niño se muere. ¿Quieres que mande a matar al niño? Tú no lo vas a tocar. Lo tocas y te mato. Te mato con mis propias manos, ¿me entendiste? Mándame a la cárcel. Y verás a Frijolito en un cajón. ¡No le vas a tocar ni un pelo! Cálmese, doctor. Cálmese. No querrás que el barrio te acuse de asesino. Quédate con el dinero. Quiero al cuyo. No. No todavía. No hasta estar seguro que no vas a traicionarme denunciándome. No te voy a denunciar. Y te advierto que no te quiero ver cerca ni de Margarita ni de Frijolito. Muy bien. Pero tú cuídate. No sea cosa que te metan una bala por la espalda. Cuídese, doctor. Cuídese mucho. Y cuide a su gente. Yo sé por qué se lo digo. ¿Cuántas veces tengo que decirle al señor Francisco que ponga los zapatos en su lugar? Hombre, tenía que ser. ¿Y este anillo? ¿Qué anillo, Adela? No, es que encontré este anillo debajo de la cama, señora. Es mío. Lo había perdido. Gracias por encontrarlo. Siga trabajando. Siga. Siga. Sigo. Sigo. Imagínese, compadre. Imagínese lo que va a necesitar mi hija cuando se case con ese muchacho. Bueno. Precisamente a esa boda te quería hablar, Juan. No, 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 no le permito. No le permito ni una sola palabra. Porque una cosa es lo primero. Y lo primero siempre es lo primero. Y lo segundo siempre viene después de lo primero. Además, ya estoy harto de esa manía suya, compadre, de meterse en la plática y no dejar a uno hablar. Todo el tiempo metiéndose y uno se queda con la palabra en la boca. Compadre. Compadre, el suyo. Compadre. Compadre. ¡Gayo! ¡Gayo! Se metió abajo de la mesa. Yo no sé. Yo no sé para qué quieren hablar. Y cuando uno les da la palabra, no la usan. Sé que habló con Chantal. Y no me avergüenzo de lo que pasó. El amor no me da vergüenza. No me hable de amor, Lucrecia. ¿Ah, sí? ¿Y con qué palabra definiría lo que siento? Enfermedad. Usted está enferma. Y yo... Yo también. Adela encontró este anillo debajo de su cama. ¿Su anillo? Sí. ¿Este anillo lo ve? Usted me pidió que me lo quitara. ¿Quiere los detalles? No. No, 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 no. Por favor, no. Estoy... Mejor olvidemos lo que pasó. Es que no puedo. Sí puede. Olvídelo. No me eche de la casa y yo también lo voy a olvidar. No quiero contarle a las niñas lo que pasó entre su papá y su abuelita. Mejor no. Imagínese lo que pasaría, pobres niñas. ¿Qué desea? Espero enterrar en mi memoria la vergüenza que me da todo lo que pasó. Si alguna vez quiere revivir lo que pasó, yo estoy dispuesta. No prometiste que Súper Nacho me iba a rescatar a Alfredo. Ya sé, pero no pude porque... Porque Gregorio no me lo entregó. ¿Tú también dices mentiras? Perdóname, Frijolito. Te prometo que lo voy a recuperar. Te lo prometo. Y ahora no llores. Gregorio me dijo que iba a matar a Alfredo. No, Frijolito, nadie va a matar a Alfredo. No le va a pasar nada. Nacho... ¿Tú crees que ahorita Alfredo está en el cielo de los cuyos? ¿Me crees? Si te digo que no. Alfredo no está en el cielo de los cuyos. ¿Y tampoco está en el cielo de los perros con huesito? No, tampoco. Alfredo está vivo. ¿Eh? ¿Por qué no te vas a jugar? Bueno. Vete a jugar, campeón. Me voy a jugar a la calle, mamí chula. Margarita, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? No, me siento bien. ¿Qué tienes? No, me siento bien. Dos. Me falta el aire. No, me siento bien. No, Margarita. 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 No, me siento bien. No, me siento bien. No, me siento bien. No, me siento bien.